Mi Cindia, en este día tan especial para usted, le deseo un feliz cumpleaños. Gracias por su paciencia y dedicación. Que Dios la bendiga y que la guarde siempre. Cumpleaños, mi. Que lo pases bien bonito, que cumplan más años. Y cada vez, mis, nos haces aprender mucho más. Gracias, Dios. Que les haya un buen cumpleaños. Felicidades, mis niños. Agradezco a Dios por su vida. Y espero que lo esté pasando muy bien al lado de su familia. Abrazos a la distancia. Bendiciones. Feliz cumpleaños, mi Cindia. Que la pases bonito en su día especial. Mi Cindia, en este día quiero saludarte por su cumpleaños. Gracias por las clases tan divertidas. Gracias por las clases de arte tan divertidas. Que Dios le bendiga a mí. Bendiciones. Mi Cindia, que la pases un bonito feliz cumpleaños. Que todos tus alumnos, que esperen que tengas un bonito día de amor y de felicidad, mi Cindia. Que te vaya bien para toda la vida. Ay, que Dios te bendiga. Y me diste tu mano. Maestra, como usted, no se imagina todo lo que era. La quiero muchísimo. Feliz cumpleaños a la maestra más increíble del mundo. Mi Cindia, por las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas, te las cantamos a ti. Feliz cumpleaños a la maestra más increíble del mundo. Feliz cumpleaños, mis Cindia. Bendiciones, que la pases bien con su familia. Feliz cumpleaños, mis Cindia. Que la pases un bonito éxito. Muchos saludos, muchos besos, muchos abrazos, que tengas éxito, con mucha alegría y bendición. Feliz cumpleaños, mis Cindia. Dios que la bendiga y que la dé muchos años más de vida. Gracias por su enseñanza y por ser pacienciosa. Que la pases un bonito con mis familiares y tus seres queridos. Chao, mi. Dios que la bendiga, cuídese.